Que no se sabe realmente quién va a ser el candidato ganador el 27 de octubre. Pero yo, como lo había dicho antes, no tengo candidato. No me he inclinado absolutamente por nadie. Pero quiero hacer un ejercicio y quiero decirles algo. ¿Qué le conviene realmente a los yopaleños hoy? Yo fui alcalde, ustedes saben, el pueblo sabe que yo fui alcalde. Y conozco la administración, y conozco quién puede manejar eso y quién no puede manejar eso. Entonces, miren ustedes que John Jairo cometió una equivocación con personas inexpertas, como Zoila, como Luz Marina. Y luego cometimos una equivocación tan grande como fue la que cometimos con él, que llaman el Yupi y con Leonardo Puentes. Acabó hasta con el Partido Verde. Pero miren, ¿qué le conviene hoy? Y yo no estoy diciendo por quién voten. Pero ¿qué le conviene hoy realmente a los candidatos? Según las encuestas, y tenemos que decirlo porque no podemos hablar con sesgo. Las encuestas dicen, que por delante va Luis Eduardo Castro. Dicen que muy pegadito va Fernanda, la doctora Fernanda, creo que, bueno, no sé si es doctora. Y luego siguen ahí, y luego sigue Milena Bonilla, eso es lo que dicen las encuestas. Y los candidatos de las minorías. Pero realmente, ¿qué le conviene al municipio en ese momento? ¿Qué es lo que realmente Yopal necesita? Y yo diría, y en un momento, si tengo que apoyar a alguien a la alcaldía, y si en mí está la definición de la alcaldía, si en la ciudad era la bendición, está la definición de la alcaldía, y yo tuviera, y yo tuviera realmente en las manos las llaves de la puerta de la alcaldía, se las entregaría a una persona que tenga experiencia. A una persona que no venga a improvisar, como improvisó Leonardo, como improvisó John Jairo, como improvisó Zoyla, como improvisaron todos los que hemos estado. El municipio ya no aguanta más. El municipio no aguanta un ensayo más. Por esa razón, yo le pido al pueblo de Yopal, votar por Luis Eduardo Castro es no tener moral y es no respetar a nuestros hijos. Todos conocemos esas aberraciones sexuales de este señor, por esa razón yo creería que no es ni de católicos ni de cristianos votar por una persona que realmente le va a hacer un daño al municipio, a nuestros hijos y a nuestras familias. Segundo, Fernanda Salcedo, a mí me parece, le cuento algo señores periodistas, yo hace cinco años creo haber hablado con esa señora una vez en la iglesia del pastor Roberto. Nunca más he hablado con ella, no me he comprometido con ella, ni tengo por qué hacerlo, ni ella conmigo, porque realmente no hemos sido así como amigos, pero realmente a entregarle las llaves del municipio a una persona con experiencia, yo se las entregaría a Fernanda Salcedo. ¿Por qué? Porque Fernanda es una vieja con experiencia, es una vieja berraca. Esa mujer le puede crear una buena gobernabilidad al municipio y un buen desarrollo al municipio. Yo no tengo nada que hablar de Nay, pero todos ustedes lo saben y es el sentir del pueblo. Nay es un candidato muy joven, Nay es un muchacho muy niño, Nay. Yo he estado hablando con Nay González y realmente, Yopal no está para entregarse a un muchachito como Nay, como nos pasó con el Yupi, con Leonardo. A propósito de Leonardo Puentes, hay quienes manifiestan que usted en su momento le brindó el respaldo para que lograra llegar a la alcaldía del municipio de Yopal. No, pero es que el cuento de Leonardo ya eso es una palacia. Hablar de Leonardo es mirar hacia atrás, hablar de Leonardo es ver el acabado Partido Verde. ¿Pero le ayudó o no? No, Leonardo nunca, pero yo pienso que realmente en ese momento, quien puede llevar la rienda de ese municipio, quien realmente está preparado, tiene la capacidad y no viene a improvisar, es esta señora Fernanda Salcedo Llama. Y si yo tengo que poner una ficha, y no me puse esta gorra roja ni esta camisa roja, es una coincidencia, pero porque hizo que lo va a llevar a Fernanda, pero realmente si yo tuviera las llaves para entregárselas al municipio, a un candidato que realmente le sirva a Yopal se la entregaría a Fernanda Salcedo. ¿Y Juan Carlos Suárez no es el tipo para la atendida de Yopal? No, mire, Juan Carlos Suárez, el Puma, Víctor, todos aquellos que yo le denominé en este análisis político las minorías, ellos simplemente no es el momento, no es la oportunidad. Aquí tenemos que hablar con los que van en la punta. Y los que van en la punta de esta carrera se llaman Fernanda, Lucha y Nay. ¿Se identifica usted con el carácter de la candidata Lilian Fernanda Salcedo? Pues me gusta esa vieja, también le voy a decir por qué me gusta, que en el sentido de la palabra y el respeto, no se deja mangonear. Me di cuenta que en el gobierno que ella estuvo, algunos concejales quisieron mangonearla, molestarla y la vieja se paró como se para una mujer y no se dejó mangonear. Y es un buen gobierno, a mí me parece que el gobierno de Fernanda fue bueno. Ahora, yo sí sé a quién no le gusta Fernanda, porque yo soy comerciante, yo soy empresario. A Fernanda no le convienen aquellos politico-dependientes que están acostumbrados a vivir del sueldo de las personas que ponen allí. Aquellas personas que dicen yo apoyo a Fernanda, pero es que Fernanda no me da nada, es que Fernanda no sé qué, es que Fernanda no me regala, es que Fernanda no me pone a trabajar. A ellos no les conviene, pero yo creo que al pueblo de Yopal Fernanda Salcedo le conviene. ¿Usted ya ha iniciado algún tipo de diálogo con Fernanda Salcedo? ¿Esto podría decirse que sería de algún diálogo previo que usted habría tenido con la candidata o es simplemente el apoyo como ciudadano y como comerciante del municipio de Yopal a esta aspirante? Mire, no he iniciado ningún diálogo con Fernanda, ni estoy interesado en tener ningún diálogo con Fernanda, ni estoy interesado en encontrarme con ella, ni siquiera ser su amigo. Más adelante, de pronto, cuando ella sea alcalde, porque yo sí le voy a pedir a la ciudadana La Bendición, al pueblo de Yopal, que vote por una persona que le conviene al municipio. Y en este momento, ¿quién le conviene? Fernanda Salcedo. Pero realmente la respeto como mujer. Yo dije, respeto el diseño de Jesucristo. Una mujer, un hombre. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, ni soy homofóbico. Lo único es que no comparto, no comparto ese tema. Y yo creo que el pueblo de Yopal no puede compartir ese tema, y más aún cuando estamos levantando niños, cuando estamos levantando niñas, cuando existe tanta libertad, tanto libertinaje, como se llama, y ahora pues menos mal Leonardo. Y hay que agradecerle eso a Leonardo, que logró acabar con el Partido Verde para que se acabe esa tal inclusión de género. Es decir, ¿están definidos los candidatos a gobernación y alcaldía? La gobernación se la gana Salomón. Mire, aquí hay dos cosas importantes. Una está representada en el mal, en la corrupción. La que yo logré derrotar con cárcel, con todo lo que me pasó a mí. La corrupción del mal la tiene el representado y el señor Marco Tulio. La condición del bien para el departamento de Casanare la tiene Salomón Sanabria. La dupla para que gobierne este municipio se llama Fernanda Salcedo de la alcaldía y Salomón Sanabria a la gobernación de Casanare. ¿Y cómo ven aquellos co-equiperos, como los diputados aspirantes a la Asamblea, al Consejo? ¿Cómo debe ser ese equipo? Yo pienso que los concejales y los diputados los bajaré, los bajaré los títeres con cabeza. Pero yo pienso que nosotros, ustedes, señores periodistas, ustedes que de una manera u otra manera también viven de este municipio, tenemos que votar por alguien que le traiga desarrollo al municipio. Alguien que realmente conozca el camino. Ahí sí como decía Pepino, a mí me gusta Pepino. Voy a ver cómo le hacía Pepino. Pero póngale cuidado, yo pienso que realmente, realmente nosotros debemos definirnos. Y definámonos bien, y los invito a todo el pueblo de Yopal, que se definan por una persona que le convenga al municipio. ¿Por qué en el plano de alcaldía dice que se necesita una persona con experiencia? Y menciona a Lilian Fernanda Salcedo. En el caso de la gobernación menciona a Salomón que no tiene experiencia administrativa, pero sin embargo lo da como gobernador. Pero mire, hagamos este ejercicio. Hay dos cosas importantísimas. Fernanda conoce el camino. Mira, y cuando yo entré a la alcaldía, yo he sido empresario toda la vida. Toda la vida he tenido almacenes de calzones, del país, el departamento me conoce. He manejado la plata que se maneja dentro del comercio. Y yo llego a la alcaldía y yo no sabía ser alcalde. Por eso las embarradas. Por eso la embarrada con el plan de desarrollo. Por eso las malas contrataciones. Por eso las investigaciones que tengo que afrontar. Porque no sabía ser alcalde. Hoy, sentar a Fernanda Salcedo, nuevamente en la alcaldía, una vieja con experiencia. Una vieja con los calzones bien puestos. Una mujer berraca. Es capaz esa mujer de llevar el municipio. Ahora, hay algo que agregarle, estimados periodistas. Hay que agregarle que ella también tiene afinidad con el doctor Álvaro Vive. Y ese gobierno es del Centro Democrático. Ese gobierno es de Duque. Entonces puede haber una muy buena inversión en el municipio de Yopal. Hablando de Salomón. Y yo lo digo y qué bueno que me ha hecho la pregunta. En algún momento dije que no había vendido ni un chicle. Pero usted tiene que escoger entre lo bueno y lo malo. Y lo malo en ese momento es la corrupción que se ha unido absolutamente toda en cabeza de Marco Tullio, Oscar Wiches, Rolal Wiches. Todos los que han mantenido este departamento hundido durante décadas. Por esa razón, escogí votar por Salomón Sanabria. Algunos que estarán escuchándonos dirán, es muy sesgado el solo analizar que porque tiene una tendencia sexual no sea representativo para asumir el cargo de alcalde como Luis Eduardo Castro. Él tiene la experiencia, ha trabajado en diferentes sectores públicos. Mire que esa es una pregunta importante y bueno, a mí no me gusta profundizar mucho en el tema del homosexualismo y del lesbianismo como el cartel de la arepa que lo dije hace un tiempo. Pero yo conozco la historia, yo conozco la historia bíblica. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el vapor del pecado que subió a la presencia de Dios. Entonces no esperemos que un municipio como Yopal venga a ser gobernado por un sodomista, por un sodomita para que podamos tener una tragedia en el municipio. Son principios cristianos, son principios bíblicos, no somos los mejores cristianos ni los mejores católicos, pero sabiendo la verdad no tenemos por qué aplicar el mar.